... Vanessa, así es, ocurrió en una finca de recreo, pues precisamente, según testigos, el menor se encontraba en una habitación jugando. Su madre estaba trabajando y no se dio cuenta cuando el pequeño salió y terminó en la piscina. Lastimosamente llegó sin signos vitales a un centro asistencial. La madre de 23 años laboraba en esta finca de recreo ubicada en el sector El Yeye de Santa Fe de Antioquia. Conocidos de la mujer dicen que al parecer el pequeño se salió de donde estaba jugando. De pronto se le salió por una puerta y no se dieron cuenta. Cuando ya demasiado tarde ya el niño estaba en la piscina. El niño de un año fue trasladado a este centro asistencial de Santa Fe de Antioquia. Entró una señora solicitando auxilio urgente porque traía un niño delicado. De inmediato nosotros lo ubicamos en la sala de reanimación. Constatamos los signos vitales y verificamos que el niño realmente estaba muerto. Las autoridades médicas aseguran que la prevención y cuidado de los menores de edad debe ser estricta. Los niños hay que mantenerlos bien vigiladitos. Son niños pequeños que en cualquier descuido se caen a la piscina y como son pequeños nadie, no hacen bulla, no hacen nada. Y siempre se recogen en situaciones ya lamentables. El pequeño fue sepultado en horas de la tarde de ayer. Las autoridades también le sugirieron a los dueños de centros de recreo de fincas poner seguridad alrededor de las piscinas. Aseguran que esto evitaría hechos como estos. En la información que tenemos desde Santa Fe de Antioquia, Occidente de Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Durante casos como este se pregunta uno de quién es la responsabilidad. Este de Santa Fe de Antioquia no es la única historia. En Ciénaga, Magdalena, una niña de apenas 7 años también se ahogó tras ser arrastrada por la creciente súbita de un río. Winton de Farías, ¿cómo es la historia? ¿Qué dice la familia? Hola, Mabel, muy buenas tardes. Así es, se trata de una menor de apenas de 7 años de edad. Ya se encontraba en un paseo en la zona alta de la Sierra Nevada de Santa Marta, en un río llamado Toribio, en cercanías al municipio de Ciénaga, al norte del departamento del Magdalena. Pues bien, esta menor fue atacada por un enjambre de abejas. Y para colmo, el río se encontraba bastante, el caudal del río se encontraba bastante alto debido a una creciente súbita que bajaba de la Sierra Nevada de Santa Marta. La menor se desesperó al tener las abejas encima y cayó al agua. Precisamente hoy fue encontrada desafortunadamente sin vida por parte de miembros de la defensa civil. La menor de edad en compañía de 30 familiares más, celebraban el cumpleaños de un ser querido, cuando de repente fueron atacados por un enjambre de abejas. Por el pánico, una niña de 7 años cayó a las enfurecidas aguas del río Toribio, en cercanías al municipio de Ciénaga, al norte del Magdalena. Entonces, en el momento, hubo una avalancha, o sea, fue imprevisto lo que pasó. Y la niña estaba ahí, estaban otros familiares, un muchacho se alcanzó a lanzar para sacar a la niña, pero quedaron inconscientes por las picadoras de las abespas. Según sus familiares, la niña alcanzó a observar la creciente, pero al ser picada por las abejas, decidió tirarse al río. Horas después, fue encontrada muerta en la desembocadura del río y el mar. La corriente era muy fuerte y nos atacaron las abejas y ya estaban cundidos de abejas y eso fue lo que falló, las abejas nos atacaron. Las abejas además atacaron a las 40 personas que se encontraban disfrutando del baño en el río. El joven de 15 años y el adulto de 30 fueron llevados hasta el hospital de Ciénaga. Ahí se recuperan debido a las picaduras que recibieron de las abejas africanas y las laceraciones que tienen por la caída al río. El cuerpo de la niña fue hallado entre los ramales del afluente, mientras que su hermano y un tío fueron trasladados inicialmente al hospital de Ciénaga y ya fueron dados de alta. El cadáver de la menor ya fue trasladado hasta el vecino municipio de Ciénaga. Allí permanece en la morgue y sus familiares se encuentran bastante consternados esperando la entrega del cadáver para darle cristiana sepultura. Información desde Santa Marta, Magdalena, Winton de Farías, Noticias Caracol. Winton, gracias, en Santa Marta.